Como cada año, el Oscar nos presenta los platillos que se van a servir en la fiesta del gobernador justo después de que se entregan los premios de la academia. Estatullas de salmón, chocolate, entre muchas otras cosas más. Más de 40 platillos conforman este año el menú de la fiesta del gobernador, que recibirá a 1.500 invitados, entre los que figuran nominados al Oscar, presentadores e invitados especiales. El chef Wolfgang Puck es el encargado de tan difícil labor junto a 350 ayudantes. Trabajarán muchos platillos pequeños, así que será mucho divertido. Si quieres cobrar patatas con caviar, un pollo de pollo, un pollo, un pollo, un pollo, un pollo, un pollo, una empanada y te vas a ir a casa feliz. ¿Pero habrá algún platillo a servir con influencia mexicana? Vamos a tener empanadas este año, entonces vamos a tener empanadas con pep, empanadas con lobo, empanadas con pollo, empanadas con pollo, empanadas con pollo y empanadas vegetariano. La estatuilla de salmón y la de chocolate son algunos de los bocadillos que año con año no pueden faltar, y es que se han convertido en un sello del evento. Para dar servicio a tantos invitados, se contará con 950 meseros, 12.000 vasos, 4.000 platos, 1.500 botellas de champán y la lista sigue y sigue. Con imágenes de Israel García, Antonella Michelena, Azteca Noticias.